Yo no creo en las fronteras, los países, las cadenas Hace tiempo que dejamos de vivir en la Edad Media Pero hay gente que aún pelea por pedacitos de tierra Yo no creo en religiones, ni en derechos, ni en izquierdas Yo no creo en los que matan sin mancharse la chaqueta Yo no creo en las mentiras, disfrazadas de promesas Dame algo en que creer, ponlo encima de la mesa Un rincón donde vivir, lejos de cualquier bandera Yo no creo en la memoria, que se escribe en las trincheras Vencedores y vencidos, son igual bajo la tierra Yo no creo en leyes hechas, para rellenar carteras Vencedores y vencidos, arden en la misma hoguera Yo no creo en la justicia, cuando no es horda ni ciega Yo no creo en los que mandan a los chicos a la guerra Yo no creo en los que dicen, que no existe gente buena Dame algo en que creer, ponlo encima de la mesa Un rincón donde vivir, lejos de cualquier bandera Lejos de cualquier bandera Lejos de cualquier bandera